Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus Estamos a punto de poder actualizar a iOS 15 y también a Android 12 Y digamos que en esta catarata de actualizaciones, pues me ha llamado mucho la atención una noticia que he visto hoy Que no es otra que Alemania quiere imponer 7 años de actualizaciones, o sea, una auténtica pasada Entonces, he querido aprovechar para hacer este vídeo y repasar la situación actual de todos y cada uno de los fabricantes Bueno, más o menos, más relevantes del mercado Vamos a meter la intro y te cuento Bueno, y como te adelantaba en la introducción, lo que vamos a hacer hoy es repasar esa situación de las actualizaciones De los fabricantes más relevantes y más populares del mercado actual Y es que, como te comentaba antes, pues Alemania en este caso quiere promover 7 años de actualizaciones Pero ojo, 7 años de actualizaciones en parches de seguridad Es decir, no estamos hablando de que hoy me compre un teléfono con Android 11 Y que dentro de 7 años pueda seguir utilizándolo con Android 18 La cuestión es que parece ser que Alemania últimamente está intentando promover mucho la longevidad de los terminales Hemos visto también como recientemente también han intentado facilitar sobre todo la parte más operativa a nivel de recambios Es decir, que cuando tú tengas un teléfono un poco más antiguo realmente puedas acceder a piezas Para sustituir aquellas que ya estén defectuosas en tu terminal El caso es que no quieren parar ahí y obviamente ahora han atacado el software Y bueno, queremos ver un poco, pues ya te digo, si esta medida tiene sentido, si no lo tiene Y realmente cómo de lejos están todos y cada uno de los fabricantes Y dicho esto, pues vamos a empezar por el primero de los fabricantes que no es otro que Apple ¿Vale? O sea, yo sé que muchos de vosotros me van a decir Pero Apple, ¿por qué? Pero es que eres un fanboy de Apple, es que solo te gusta iPhone, etc. O sea, no, no van por ahí los tiros, sino por lo que te comentaba antes Apple es sin duda alguna uno de los fabricantes más relevantes en el panorama de teléfonos móviles Y obviamente, en este vídeo, pues no podía faltar Y luego, por otro lado, es el único que utiliza iOS, ¿no? Y digamos que es el más fácil de entender de todos Y así nos lo quitamos de en medio, ¿eh? Porque luego cuando empecemos a hablar de Android, vais a flipar un poco Bueno, ¿cómo es la situación de Apple actualmente? Bueno, yo lo que he hecho ha sido mirar qué dispositivos son compatibles con iOS 15 Bueno, en este caso con la beta Porque digamos que es la versión que se va a corresponder a esta generación actual Y el dispositivo más antiguo que me he encontrado es un iPhone SE de primera generación Este terminal es de 2016 Porque seguramente así de cabeza, muchos de vosotros, pues no os acordaréis Como es totalmente lógico Y eso quiere decir que Apple está facilitando hasta 5 años de actualizaciones Ya sabéis que en iOS, digamos que no existen actualizaciones de seguridad Y luego actualizaciones de sistema por separado, ¿no? Digamos que todas ellas van en conjunto También deciros que en iOS nos vamos a encontrar una situación Que también vamos a ver en Android y que vamos a ver en muchos fabricantes Que no es otra que es cierto que puedes actualizar a versiones más modernas del sistema operativo Pero también es cierto que hay ciertas prestaciones que no vas a poder disfrutar Y visto Apple, pues ya nos vamos a poner en serio con el tema de Android, ¿no? Que seguramente si estás viendo el vídeo es precisamente por eso Bueno, antes de empezar, dejarte claro que hay dos tipos de actualizaciones, ¿no? Existen las actualizaciones mayores o de sistema operativo Que en este caso serían Android 10, Android 11, Android 12, ¿no? Digamos las diferentes versiones que va a haber de Android Y luego por otro lado estamos hablando de actualizaciones a nivel de parches de seguridad, ¿no? Que precisamente es de lo que habla la noticia Y vamos a empezar, pues ya que hemos empezado antes por Apple Pues como no podía ser de otra manera, por Samsung, ¿no? Digamos que uno de los fabricantes, si no, tal vez el más renombrado dentro del mundo Android ¿Qué política tiene, ¿no? En este caso Samsung Bueno, pues en el caso de Samsung ya te digo que va a depender algo del modelo, ¿no? En este caso los terminales flagship Que digamos que son los terminales más caros y a la vez los más potentes Son los que más actualizaciones van a tener Y en este caso estamos hablando de tres actualizaciones mayores Es decir, tres versiones diferentes de Android Y luego por otro lado hasta cinco años de parches de seguridad, ¿vale? Es cierto que están en un limbo un poco extraño Porque se habla de cuatro más uno Y ese último año digamos que las actualizaciones son menos habituales Pero por otro lado, bueno, no dejan de ser actualizaciones Y mientras cumplan su cometido, pues no estaría mal la cosa Pero el caso es que no todos de vosotros tendréis un teléfono Samsung Y menos aún un terminal de gama alta, ¿no? A lo mejor tienes un Samsung y tienes un A52 Porque es un terminal que, oye, dentro de lo que son El precio, prestaciones y demás Era lo que te encajaba y era lo que precisamente necesitabas, ¿no? En ese escenario, ¿qué actualizaciones vamos a tener a nivel de seguridad? Bueno, pues yo me he metido en la página web de Samsung Y me he puesto a mirar qué teléfonos han actualizado con el parche de agosto Y te diré que el terminal más antiguo que he encontrado O que yo creo que es el más antiguo de todos Es un J2 Core, ¿vale? Un terminal que cuando yo lo he visto he dicho Madre mía, pero si esto tiene un millón de años O sea, esto a lo mejor tiene ocho años No, no, pues todo lo contrario Es un terminal de 2018 Y es que yo me he quedado loco cuando me he dado cuenta De que solo habían pasado tres años, ¿no? En este caso ya te digo que si tienes un terminal de gama media de Samsung A nivel de seguridad vas a poder disfrutar de tres años de parches Sin ningún problema Y vamos a pasar a otro de esos fabricantes Que seguro que muchos de vosotros estéis utilizando ahora mismo Y que seguramente es otro de los grandes fabricantes Dentro del mercado de Android Y no es otro, obviamente, que Xiaomi No, digamos que Xiaomi, uno de esos fabricantes Que además, en el tema de las actualizaciones Es cierto que genera siempre cierta controversia, ¿no? Siempre es como Ah, una actualización de Xiaomi Seguro que lo que trae son más bugs, ¿no? Bueno, vamos a dejar el tema de los bugs aparte Estamos hablando en este caso del tema de actualizaciones de seguridad Y sobre todo, pues, garantizar la longevidad de vuestros teléfonos móviles Y aquí me he llevado una sorpresa que no ha sido muy agradable, os diré Y es que en la página web de Xiaomi la información es bastante escasa Y lo único que dejan caer es que por lo menos garantizan Que actualizarán durante los dos próximos años Desde el lanzamiento de un terminal al mercado, ¿no? Es decir, yo me compro un terminal que acaba de salir ahora de Xiaomi Y en este caso me garantizarían que hasta 2023 voy a poder disfrutar de actualizaciones Tanto de sistema como de seguridad Y es que si te pones a investigar un poco Y te pones a mirar qué terminales han actualizado a esta última versión A este último parche de seguridad Te vas a dar cuenta de que son terminales como un MI9 Como un Redmi 7A, ¿no? Terminales que son diferentes gamas Pero que lo que tienen en común es que son terminales lanzados en 2019 Es decir, que Xiaomi dice dos años como mínimo Y parece ser que también van a ser como máximo Digamos que su política de actualizaciones pues podría ser un poquito más generosa Y no pasaría nada Y vamos a pasar ya al cuarto fabricante, ¿vale? Que en este punto seguro que muchos diréis Joder, pues yo no sé ya de quién va a hablar, ¿no? Porque es cierto que más o menos los tres primeros los ves bastante claros Sobre todo a nivel de volumen Pero a partir de ahí ya la cosa se vuelve un poco más difusa, ¿no? A lo mejor unos dicen vivo, otros me dirán OnePlus Bueno, pues estaríais más o menos cerca porque en este caso es Oppo, ¿no? Digamos que este fabricante que es uno de los que mayor cuota de mercado tienen Pues también tiene que estar presente en este vídeo Y de hecho te diré que nos encontramos una situación muy parecida a la de Xiaomi Y es que sus terminales, por lo menos hasta ahora, solo han actualizado durante dos años, ¿vale? Es decir, dos años a nivel de parches de seguridad Que, no sé, comparado a lo mejor con los casi cinco años que puede ofrecer Samsung Se antojan un poco cortos, ¿no? Sí que es cierto que a partir de este 2021 y con el lanzamiento de los Find 3 Se empezó a hablar un poco más de tres años, ¿no? Tres años a nivel de actualizaciones de sistema Y también tres años a nivel de seguridad Y es algo que si realmente Oppo decidir dar el paso Pues yo creo que todos los usuarios agradeceremos Y por último, y para cerrar un poco este repaso de fabricantes Pues tampoco podía faltar Google, ¿no? O sea, sé que no es el fabricante de los que tienen mayor cuota del mercado Pero es que es el creador de Android O sea, es que cómo no me voy a traer a este vídeo En el que estoy hablando de cómo actualizan los teléfonos Android No me voy a traer al creador O sea, es que sería una auténtica locura Bueno, pues, ¿cuál es la situación de Google? Bueno, pues súper sencilla en este caso Ya sabes que Google tiene una situación bastante parecida a Apple Es decir, que tiene muy poquitos terminales Y todos ellos, digamos que, muy bajo su control Y en este caso, pues garantizan tres años de actualizaciones mayores Es decir, de sistema operativo como tal Y también tres años como mínimo a nivel de seguridad Y es algo que además se ve claramente en esta última beta de Android 12, ¿no? Porque es que uno de los requisitos para poder probar esa beta O poder acceder a esa beta en cuestión Es que tengas, si eres usuario de Google Pixel Obviamente, un Pixel 3 Un terminal que precisamente es de 2018 Y de hecho, bueno, si te pones a repasar un poco la página web de Google También vas a ver que lo que garantizan es precisamente eso, ¿no? Pues tres años tanto a nivel de sistema operativo Como tres años a nivel de seguridad Bueno, y después de este repaso, pues, ¿cuál es la conclusión, no? Es decir, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Bueno, pues yo saco varias cosas en claro, ¿no? La primera es evidente Y es que todos están lejos de esos siete años Que Alemania querría imponer a nivel obligatorio Y es algo que, bueno, por un lado es cierto que lo piensas Y dices, joder, siete años Es que es una barbaridad de tiempo, ¿no? Es decir, si es que en siete años Probablemente ya haya cambiado el teléfono en dos ocasiones incluso Pero si lo pones en perspectiva Y lo comparas, por ejemplo, con otro mercado Como puede ser el de los ordenadores Y sobre todo los sistemas operativos de sobremesa Te vas a dar cuenta de que, oye, no es tanto, ¿no? O sea, siete años es algo que para nosotros Si lo piensas fríamente Y ya te digo, lo comparas con un ordenador Y dices, joder, pues oye, me parece muy razonable que Microsoft me diga Oye, te voy a dar siete años de actualizaciones a tu sistema operativo Pero también, por otro lado, hay que pensar Que digamos que no hay una renovación anual como tal O por lo menos no está envuelta en ese marketing De decir, oye, esta es la versión de iOS 15 iOS 16 Android 13 Android 14 Digamos que los cambios o los saltos, digamos Entre las diferentes generaciones de cada una de las versiones del sistema operativo No son tan grandes y tan marcadas como pasa en los teléfonos móviles Otra de las cosas que me ha llamado mucho la atención Es la gran diferencia que te puedes encontrar entre todos los fabricantes Y vamos a dejar un poco a Apple de lado en esta película Porque digamos que la comparativa no es justa Pero sí que llama la atención que, por ejemplo, Samsung me pueda dar hasta cinco años Y Xiaomi solo me vaya a dar dos Digamos que a mí es algo que no me entra en la cabeza Sino que, de hecho, creo que debería ser un estándar Que digamos que todos los fabricantes den tres años Que den cuatro, que den cinco Porque lo que está claro es que si un fabricante puede hacerlo No veo el motivo por el que otros fabricantes no puedan hacerlo A lo mejor me dices, oye, mira Pues a lo mejor técnicamente para nosotros Darte cinco años de actualizaciones a nivel de seguridad Es algo muy complejo Pero a lo mejor, pues yo que sé Llegar a los tres, cuatro años Pues algo como ha hecho Samsung, ¿no? Digamos poco a poco Lanzando terminales con eso en mente, ¿no? Con una política de actualizaciones un poquito más Pensando en el usuario final Yo creo que es un camino que todos deberían de recorrer Sea como sea, ya digo que al final es algo que parece ser Que bueno, esos siete años yo creo que entra dentro del mundo de lo idílico Y que realmente pues la cosa será una cuestión más intermedia O a lo mejor nos quedaremos en esos tres años que te hablaba antes De todos modos, creo que es una de esas medidas que es interesante para todos, ¿no? Porque digamos que solamente van a beneficiar a los usuarios finales Es decir, a ti o a mí Y es una de esas cuestiones que creo que el software nunca debe ser un impedimento Que te obligue a actualizar tu teléfono Es decir, que te obligue a comprar y a renovar tu terminal Y la verdad que por mi parte, pues poco más que contarte Así que hasta aquí el vídeo de hoy Como te digo, siempre espero que te haya gustado Pero sobre todo que te haya resultado útil Y ya sabes que mañana tendremos vídeo nuevo como todos los días Así que no te lo pierdas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.